Hola amigos, bienvenidos a tu canal favorito de Arte Origami Si aún no eres un suscriptor, te invito a que te suscribas dando click en el botón de abajo para que no te pierdas ninguno de mis videos Y en este video te voy a enseñar a hacer esta espectacular paloma de papel una figura muy bonita, muy sencilla Para empezar a hacer nuestra figura, en esta oportunidad tengo un cuadrado de 20 cm de cada lado Empezaremos dividiendo nuestra hoja por la diagonal, llevando de esta esquina a esta Muy bien, vamos a tomar nuestro papel de esta forma y vamos a llevar ahora esta punta hasta esta, dividiendo por la mitad Eso es, muy bien, aquí nos han quedado dos esquinas y aquí nos ha quedado una sola Bien, pues vamos a llevar esta esquina que tenemos en esta parte de arriba, vamos a llevarla hasta esta otra Doblando así Muy bien, daremos la vuelta y haremos exactamente lo mismo con esta otra esquina Eso es, muy bien, vamos a notar que en un extremo de nuestra figura nos van a quedar tres puntas Vamos a tomarlo de este lado, fíjate Vamos a notar que aquí hay dos puntas, la cual llevaremos una de ellas hasta tocar este borde Doblando así Y trazaremos este pliegue Fíjate, tiene que ser totalmente perpendicular a este Muy bien, desdoblaremos Abriremos por aquí Y vamos a introducir toda esta punta por los pliegues que doblamos anteriormente Muy bien, fíjate como ha quedado esta punta totalmente adentro Pues dando la vuelta vamos a hacer exactamente lo mismo con esta punta Nos tiene que dar como resultado algo así Vamos a notar que aquí siguen existiendo estas tres puntas Y aquí nos queda una sola Esta parte donde está nuestra punta sola vamos a utilizarla para hacer la cabeza Doblando de esta forma Fíjate, vamos a tratar de que quede un poco de espacio en este lado Trazaremos muy bien ese pliegue Desdoblaremos Y haremos como en el paso anterior Vamos a hundir toda esa punta que hemos trazado ahí Y nos ha de quedar algo así Muy bien, ahora lo que haremos simplemente es abrir por acá esta primera pestaña Vamos a darle un poco de forma a este pliegue de aquí Daremos la vuelta Vamos a hacer exactamente lo mismo con esta parte Muy bien, ahora llevaré esta punta hacia este lado Doblando por este pliegue que se ve acá Fíjate Muy bien Con nuestro dedo vamos a abrir esta parte Y vamos a aplastarla De tal forma que nos quede como dos lados iguales Fíjate que este pliegue parte en toda la mitad de esta figura El cual nos va a servir para doblar por acá Y llevar hacia atrás esa parte Y finalmente hemos logrado hacer nuestra paloma Si lograste hacer esta figura Escríbeme por aquí abajo en la barra de comentarios que lo has logrado Desde luego espero que te haya gustado este video Si te gusto por favor dame click en el botón me gusta de por acá También recuerda enviar o compartir este video a tus amigos por medio de tus redes sociales Suscribirte a este fantástico canal Dando click en el botón suscribirse Y en la campanita para que no te pierdas los próximos videos Y que no se te olvide visitar nuestro nuevo canal de aviones de papel Dando click en este circulito Y apoyarnos con tu suscripción en este nuevo canal Para que no te pierdas los próximos videos Hasta una próxima Chao, chao Chao